Un joven se despierta en una habitación extraña sin tener idea de cómo llegó allí ni quién lo secuestró. Mira alrededor de la habitación y solo encuentra una ducha y un inodoro, luego comienza a golpear la pared pidiendo que lo dejen salir. De repente, nota un monitor que muestra la palabra compartir, por lo que el tipo comienza a ingresar diferentes comandos que podrían abrir una puerta, pero nada parece funcionar. La computadora le pregunta si desea compartir, por lo que el chico confirma ese comando. Ahora está grabando, así que comienza a hacerle a la cámara toneladas de preguntas para entender la situación, pero nadie responde. Después de usar el baño, descubre que no hay agua y que el lavabo tampoco funciona, así que intenta usar la computadora. Cuando escribe agua, la computadora dice que es igual a 5. Al no entender, el chico se tira al suelo a esperar. De repente se le escapa un pedo que le da algunos puntos, permitiéndole conseguir el agua que quería. Después de lavarse la cara, el hombre se da cuenta de que se trata de una transmisión y que personas reales lo están mirando, por lo que comienza a tirarse pedos mientras se mueve ridículamente por la habitación, pero eso no le da muchos puntos. Intenta algunos comandos en la computadora y logra apagar las luces, por lo que duerme en el suelo. Algún tiempo después, la computadora le recuerda que debe compartir nuevamente, por lo que denigra sobre su situación antes de tomar una ducha. Le llegan algunos puntos, por lo que se apresura a empezar a hacerse el tonto de nuevo, solo para caer al suelo. Mientras gime de dolor, los puntos empiezan a subir un poco más rápido. Lamentablemente no es mucho, así que cuando pide algo de comer lo único que le envían es un plato de comida para perros, que aparece en una trampilla escondida en la pared. El tipo se queja e intenta devolverlo, pero ninguna de sus órdenes funciona. Sin otra opción, el hombre comienza a comer la comida e incluso actúa como un perro para el público, incluso ladra y jadea. Esto atrae aún más espectadores y donaciones, lo que le permite pedir algo de ropa. Sin embargo, todavía no es suficiente y le envían ropa interior femenina, que modela para la pantalla. Esa noche, el chico se va a dormir al suelo mientras llora de desesperación. Al día siguiente, comienza a intentar entretener a los espectadores lo mejor que puede, como haciendo bailes tontos y diciendo lo que se le ocurra. Al final consigue puntos suficientes para comprarse una camiseta y un colchón inflable. A medida que pasan los días, los puntos se siguen acumulando y puede comprar mejores cosas, como más ropa, herramientas de afeitar, un espejo, comida decente e incluso alcohol. Se supone que es vegetariano, pero solo le envían carne y no le queda más remedio que comerla. Al final le acaba encantando y el público le recompensa con más puntos. Un día bebe demasiado e intenta romper el monitor con una botella vacía, lo que hace que su habitación se quede sin electricidad. El tipo intenta cosas nuevas como tirar del monitor y de la trampilla de comida, pero nada se mueve ni un centímetro. Se enoja tanto que golpea la pantalla, solo para lastimarse la mano. Luego la desesperación se apodera de él y hace un berrinche, rogando que lo liberen mientras tira las pocas cosas que tiene. Cuando pierde toda la energía, comienza a disculparse, pero no es hasta que comienza a toser que recupera la energía. De repente, la pantalla muestra a un hombre mayor que vive en el mismo tipo de habitación, aunque tiene muchas más cosas. Este anciano explica que a veces hay fallas en el sistema, pero una vez que una persona alcanza cierto nivel, obtiene acceso a la red común. Eso significa que el chico también puede comunicarse con las otras personas que están atrapadas aquí. Sin embargo, nadie sabe nada sobre sus secuestradores, todos despertaron aquí tal como lo hizo el protagonista sin saber cómo ni por qué. Ahora el hombre tiene a alguien que le hace compañía. De hecho, el hombre mayor nunca se calla, salta de un tema a otro sin pensarlo mucho, y sus interminables conversaciones le dan muchos puntos. El joven empieza a molestarse con él, pero un día oye al hombre mayor toser bastante. Intenta contactar al hombre y mientras descubre qué comandos usar, finalmente encuentra todos los demás canales. Hay todo tipo de contenido, lecciones de cocina, consejos de maquillaje y una mujer haciendo yoga que es tan bonita que el joven no puede evitar mirarla fijamente durante un rato. Después de muchas pruebas y errores, el chico finalmente se conecta con el hombre mayor y se da cuenta de que cada uno de ellos tiene un número de canal. El joven posee el canal número 14 y el hombre mayor tiene el número 73. 14 cambia de actitud y se hace amigo de 73, charla con él a menudo, comparte comidas, aprende magia de él y cantan juntos. Tiempo después 14 logra ponerse en contacto con 28, la mujer que hace yoga por las noches mientras los demás blogueros duermen. Después de admirar su belleza y su sensación de paz, le envía una donación. A la mañana siguiente, 14 comienza a comprar cosas más bonitas para su habitación mientras sigue charlando con 73, quien explica que no pueden quedarse en el mismo nivel porque entonces los espectadores dejarán de amarlos y de enviarles donaciones. Necesitan crecer y mejorar constantemente su contenido para que la audiencia siga comiendo en la palma de sus manos. A partir de ese momento, 14 comienza a probar toneladas de cosas diferentes, como monólogos, hacer ejercicio, cocinar, cantar y los trucos de magia que aprendió de 73. Su audiencia sigue creciendo y también sus puntos, lo que le permite comprar aún más cosas. También practica yoga siguiendo los tutoriales de 28 e intenta comprar medicinas para 73, que tose constantemente. Sin embargo, comete un error tipográfico y termina viendo la habitación del 11, una mujer que acaba de llegar y que actualmente se está duchando. 11 se asusta cuando 14 aparece en su pantalla y lo acusa de ser el secuestrador, pero 14 rápidamente aclara las cosas. Una vez calmada, 11 propone que se establezcan normas de convivencia. En ese momento, 73 se une a la conversación y 11 les pregunta a ambos hombres si alguien alguna vez intentó escapar, por lo que 14 comparte sobre su ataque al monitor y cómo se castigó ese comportamiento. 11 piensa que aún deberían analizar toda la información que tienen y encontrar una vulnerabilidad en el sistema, pero 73 le dice que solo está siendo condescendiente y grita mucho antes de abandonar la conversación. 11 confundida se pregunta por qué fueron elegidos, ya que es extraño que una empresa proporcione alojamiento y alimentación a extraños al azar. 14 explica que no era nadie importante y admite que esta vida es mejor que la que solía tener porque ahora le importa a alguien. Tiempo después, 14 inicia un pequeño espectáculo con títeres hechos con calcetines, lo que divierte a 73 y le consigue toneladas de donaciones. Un día 14 decide regalarle a 11 una cortina de baño, pero esto la enoja porque no quiere que la compadezcan, quiere ser independiente. Los días siguientes, 14 entretiene al público con lecciones de dibujo, pero como es un artista horrible, lo hace como un sketch cómico y se presenta como modelo. Todas estas ideas locas hacen que 14 obtenga muchos puntos y él sigue haciendo de su habitación un lugar mejor para vivir. Sin embargo, 11 no puede soportar nada de esto y estalla, diciendo que deberían comenzar una revolución. Esto desencadena una discusión entre los tres amigos que no termina hasta que 73 tose demasiado para seguir adelante. Esa noche, 73 comienza a toser más intensamente de lo habitual y se ahoga, lo que le provoca una pequeña convulsión y cae contra el monitor. Ahora su cuerpo está tan débil que no puede moverse. 14 le ruega a su audiencia que lo ayude mientras 11 intenta encontrar un menú útil en la computadora, solo para presionar accidentalmente el botón equivocado. De repente, la habitación de 73 comienza a calentarse y pronto salen llamas de las paredes, quemando todos los objetos y a 73 mismo. Sus amigos solo pueden ver cómo 73 muere de forma dolorosa. Después de pasar un tiempo en silencio para llorar, 14 contacta a 11 y le dice que no se culpe. Ella se niega a charlar con él, por lo que 14 prueba uno de sus espectáculos de marionetas y le hace anunciar que quiere emborracharse. Tanto él como 11 piden mucho alcohol y empiezan a beber mientras fingen que están bailando entre ellos. Comparten lo último que recuerdan haber hecho antes de ser secuestrados y su baile se vuelve más divertido, incluido quitarse la ropa. Se dan cuenta de que están enamorados el uno del otro y deciden mostrar más piel mientras usan sus manos para alcanzar la cima del placer. Una vez que terminan, se dan cuenta de que esto no ha ayudado con su tristeza y 14 admite que todavía puede escuchar la voz de 73. Comienza a maldecir su situación como solía ser los 73 y está de acuerdo con el antiguo plan de 11. Todos los blogueros deben unirse y encontrar una vulnerabilidad en el sistema, ya que la muerte de 73 demuestra que los errores ocurren. Luego, 14 se sienta frente a la cámara y ofrece un discurso sincero, lo que le otorga más puntos que según él, no quiere. Explica cuánto significó 73 para él y ruega a los demás blogueros que comiencen a buscar cualquier tipo de detalle que pueda usarse como pista para escapar. De repente, 28 contacta a 14, diciendo que su discurso fue genial y comparándolo con sus charlas filosóficas sobre el círculo íntimo de una persona. 11 se molesta porque se supone que lo que están haciendo no es metafórico y la critica, por lo que 28 decide abandonar la conversación. Después 14 y 11 revisan los otros canales y se alegran de ver que algunos bloggers se han sumado a su plan. Por ejemplo, una mujer ha encontrado una manera de hacer que llueva dentro de su habitación. Más tarde esa noche, cuando 28 está a punto de comenzar su transmisión de yoga, 14 decide charlar con ella. 28 dice que 11 está demasiado enojada y negativa, y esa actitud los volverá locos. Ella cree en mantener las cosas positivas y le dice a 14 que él es popular porque hace sonreír a la gente, lo cual es increíblemente valioso considerando el estado de la sociedad actual. Luego comienzan a hacer yoga juntos y su transmisión hace que 11, molesta, se despierte antes de lo habitual. Tiempo después, 14 controla a 11, que no para de ver los demás canales. A medida que pasa el tiempo, más y más personas aceptan su plan y descubren algunas cosas interesantes, como controlar el sistema de ventilación o incluso mover una pared. 11 está ansiosa por crear un mapa del lugar, pero 14 ya no está tan entusiasmado. 28 le hizo pensar que lo que hace es importante, por eso le dice al 11 que aquí algunas personas son felices y no deben alimentarse con ira. Sin tomarlo en serio, 11 decide cortarse el pelo en señal de rebelión. Más tarde esa noche, 28 comienza su transmisión de yoga y 11, molesta, le recuerda que se supone que deben tener reglas de convivencia. Ella considera que las transmisiones nocturnas son de mala educación porque mantienen a los demás despiertos. Se produce una discusión y 28 acusa a 11 de tratar a los otros blogueros como sus marionetas. 14 las hace detenerse y 11 señala que 28 no es su amiga, ella sí. Después de ver llegar a otro chico nuevo, 14 comienza a ver los puntos de 11 nuevamente y hace una transmisión pidiendo a todos los demás blogueros que le envíen un punto. Se produce un problema técnico y sus puntos comienzan a aumentar increíblemente rápido, lo que hace que 28 lo llame tóxico y ladrón. 11 furiosa hace llover dentro de la habitación de 28 y 28 dice que 11 necesita sentir el calor de su luz. Esto desencadena el calor en las paredes y pronto 11 se quema como lo hizo 73 antes de que se apagara la pantalla. 14 devastado cae de rodillas y sufre una crisis nerviosa cuando de repente se abre una puerta detrás de él. Se apresura a salir, pero en ese momento ve que su pantalla se enciende nuevamente, por lo que regresa para decirles a los otros blogueros que esto demuestra que pueden lograr cosas trabajando juntos. Sin embargo, la puerta se cierra y ahora 14 tiene que empezar a actuar de nuevo. Espero que hayas disfrutado del resumen de esta película. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. También puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre la película o sugerirme alguna otra película que te gustaría que resumiera. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. Gracias.